Muy bien, estamos precisamente en comunicación con su autor, con David Martín Romero. Bienvenido al programa, David. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Cuéntanos acerca de tu obra. Ana Rosa, que está acá conmigo, que es actriz, acá en el elenco, es también muy interesada porque ella es cuentacuentista. No sé si es un género que está también en boga ya en España. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido tu afición por el tema de escribir obras de carácter infantil para los niños? Sí, bueno, la verdad es que empezó como un hobby, como una afición. Y bueno, este ya es el segundo libro. La verdad que muy contento porque los niños están disfrutando mucho con la lectura, se lo están pasando muy bien y aparte aprenden un poco también ciertos valores que se han perdido hoy día, ¿verdad? Como la lucha por los sueños, el compañerismo, el valor de la amistad. Todo eso está muy presente en esta obra. ¿Por qué los niños pierden la ilusión por los sueños? Que está un poco también la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Que va todo un poco deprisa y no hay que perder esa inocencia. Yo intento trasladar también, no solo a los niños, sino también a los adultos, que nunca dejen de soñar. Pueden haber muchos factores, pero posiblemente ese desapego, esa falta de tener algo en lo que creer, se ha perdido últimamente en los últimos años y hay que intentar recuperarla. Y con esta obra yo creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Muy bien. Ana Rosa está acá, entusiasmada, con preguntar. Se acerca acá al micrófono. Ana Rosa, por favor. Hola, ¿qué tal? Nos cuentas de que comenzaste a escribir por hobby, básicamente. Imagina el primer libro, el segundo libro. ¿Qué te impulsó además del éxito del primero? ¿Habían temas quizás que querías tocar de alguna manera y encontraste en la literatura la mejor forma de hacerlo? Sí, sí, efectivamente. Fue un poco, ya te digo, como una afición. Y a raíz de que tuvo aceptación el primer libro entre los niños, pues decidí un poco seguir en este camino. Intenté crear una historia universal, ¿no? Me basé un poco en los clásicos de Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz. Y a raíz de ahí empecé a imaginar cómo sería ese mundo fantástico, ¿no? Visto desde los ojos, en este caso, de una niña, de la pequeña Valentina. ¿Te gustaría que una de tus obras pueda ser llevada a la pantalla, como ha habido en otros casos de libros orientados hacia niños que los han, ya sea en obras de teatro o en películas, los han convertido en éxito también? Sí, sí. De hecho, el primer libro, El misterio de la dama de Baza, otro cuento así de fantasía también con niñas como protagonistas, está pendiente de ser adaptado al formato audiovisual. Y eso un poco también te motiva para que los niños, aparte de que lo puedan leer, también lo puedan ver reflejado en la gran pantalla. Y bueno, en las dos obras se mezcla un poco la parte, una parte de la realidad con la parte de la fantasía. En el fondo está muy mezclada. ¿Por qué dices con la realidad? ¿Qué aspectos de la realidad está? Perdón, no la escuché muy bien. ¿Qué aspectos de la realidad son los que encuentras en la obra? Sí, sí. La historia de Valentina se sitúa en el siglo XIX, en Inglaterra, ¿no? En la época victoriana. Bien. Ella es una niña que ha pasado por una infancia un poco complicada. Su padre siempre, digamos, está viajando, está haciendo negocios por el mundo. Y bueno, ella, digamos que ha perdido un poco ese afecto, ¿no?, que una niña necesita de sus padres. Y esa, digamos, es la parte de la realidad. Entonces, ella intenta buscar en el mundo de los sueños una huida, ¿no? Una especie de, digamos, para poder encontrar todo lo que no ha tenido como pequeña en la infancia normal de una niña. Y en el mundo de los sueños, pues, consigue hacer todo realidad. Es que soñar es el principio del triunfo. Donde se sueña es donde se comienza a luchar para aprender a triunfar. Es que soñar precisamente una de las frases que escuchamos de Nelson Neto hace algún tiempo. Y que ahora me has hecho acordar mientras me estabas hablando esto de tu libro. Y de cómo tienes ese afán y esa vemencia, ¿no? De querer que mucha más gente lo escuche y lo lea, ¿no? Lo lea especialmente. Hay niños que ya pierden el interés por la lectura. Pero, bueno, carambas, con esto la idea es no solamente recuperar su interés por la lectura, sino también por creer, creer en los sueños y creer en lo que uno realmente siente en el fondo para que eso sea la brújula de su vida. Correcto. Yo la idea que tenía era esa. Para los niños que, aparte de que se diviertan, porque el libro tiene momentos así muy cómicos, tiene también aventuras, pues que un poco sueñen, ¿no? La idea es esa. El mundo de los sueños está muy presente. Pero también, como digo, para los adultos, ¿no? Que regresen un poco a su infancia y que, bueno, volvamos a ser un poco niños, ¿no? En muchos aspectos. Que nos paremos un momento en estas prisas que llevamos en el mundo de hoy día. Y, bueno, intentamos aguarear un poco esos pequeños momentos que muchas veces nos pasan, se nos pasan por alto, ¿no? Esa es un poco la idea que tengo. Perfecto. Me parece genial. Más bien, nos gustaría ver el libro, a ver si nos puedes hacer llegar, ya sea en versión digital o ya sea en versión física, para poderlo compartir un poco más con el público y que nos pueda contar también su parecer. Lamentablemente, creo que todavía no está a la venta acá en el Perú, pero también veo que se está a la venta en la versión digital en la página de Internet que nos has referido. Bueno, ya se puede adquirir, de hecho quería contarlo esta noche, en formato papel también en toda Latinoamérica. Oh, también. Sí, a través de la siguiente dirección. En www.lulu.com Ya. Ponen el nombre y les sale y lo pueden adquirir en papel. Lulu.com Ajá. A ver, a ver en la rosa le ponen lulu.com La plataforma que venden en toda América. Ya. Ajá. Pero esa es la versión digital o cómo. No, no, en formato papel, en papel, sí, sí. Lo pueden adquirir tanto en digital como en... A mí personalmente me gusta más el poder tocar el libro, ¿no? Y olerlo, ¿no? Es un poco más... Me gusta más el formato papel. No sé por qué soy más tradicional en ese sentido. Ya. Bueno. Bueno, vamos a revisar. Estamos tratando de entrar a la página. A ver, la rosa tiene la página de Lulu. Pero ¿cómo hace? ¿Cómo te lo llevan a la casa? Ah, ya, es a través de Amazon. Sí, es una empresa que se dedica... Vamos, creo que tiene por todo el mundo sucursales. Y sí, sí, usted lo pide por internet y se lo mandan a su casa sin problema. Ah, mira. Pero ojalá que tengan para el Perú. Pero ahí hay que pagar con tarjeta. Pero no hay en las librerías, digamos, de acá del país, ¿no? ¿O sí? No, de momento no. La idea era un poco así... La idea que tengo es que el libro lo se pueda leer en cualquier sitio, ¿no? Y que todos los niños del mundo puedan acceder a este cuento. Y, bueno, empecé por Latinoamérica porque, bueno, como somos hermanos prácticamente, y tenía mucho interés de que se fuese por esa zona, que lo conociesen todos los latinoamericanos. Ya, bueno, acá empezamos el libro de, ¿cómo se llama? De Guillermo Echeverría, ¿cómo hacer que las cosas pasen? Y pasó, pues, ¿no? De repente ya se comenzó a vender acá en la librería Crisol. Nosotros ni enterados, pero bueno, ojalá... Bueno, quisiéramos que también tengan la misma suerte de tu obra. Nos encantaría para comenzar a verla. A ver si nos la hacen llegar para poder dar un comentario mucho más completo. Y seguro que va a ser todo un éxito, como ya lo debe haber sido. Y dice que va a ser una trilogía, además, ¿no? O sea, esta es la segunda entrega, la segunda parte. Sí, esta sería la primera parte, van a ser... Ah, esta es la primera. El segundo, yo espero que a lo largo del año que viene, esté ya disponible también, esté ya avanzado. Y un tercer libro también, que sería en un par de años más o menos, para completar toda la saga. ¿Y escribes aparte? ¿Has escrito otras obras o estas son las primeras? ¿Pero? ¿Has escrito otras obras? Esta es la segunda. Una, anteriormente, el año pasado, escribí mi primer libro de literatura infantil, que es el que les he comentado, que quieren hacer una película. La verdad es que tuvo mucha aceptación, porque, como digo, en mi obra, aparte de que los pequeños se lo pasen bien y que disfruten, pues que en el fondo puedan aprender algo del libro, ¿no? Que se les quede alguna enseñanza. Y la verdad es que, pues, la gente estaba deseando que sacase el próximo, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a hacer tres libros. Tres libros, y poco a poco los vamos a ir sacando. Magnífico. Muchísimas gracias, David, por tu participación acá en el programa. Ya saben, lo pueden encontrar en lulu.com. Y bueno, y vamos a ver si nos los trae acá, para ver si lo presentamos por los amigos de Crisol, que tuvieron a bien presentar la obra de Guillermo, a ver qué tal es esta obra, este cuento infantil que David Martín Romero está presentándonos aquí en el programa. Muchísimas gracias. Y te pueden ubicar, tienes una página web, puedes darnos tu página, es davidmartinromero.weebly.com, ¿verdad? Correcto, esa es la página web. Y Weebly es... W-E-E-V-L-Y.com. Perfecto. Muchas gracias, y hasta pronto. Muchas gracias, un saludo. Ok, adiós.